Vamos a empezar con estos Nosotros, claro, para que no lo sepas Estamos montando una expo de juguetes, ¿vale? Entonces, claro, nos hace falta un montón de juguetes De figuras de colección y de montón de movidas Uy, qué específico Ayer, no teníamos Funkos, ¿vale? Los únicos Funkos que teníamos eran los de nuestra cara Los que usamos siempre como avatar En esta cuenta, en todas partes Ahora veréis todos los Funkos que tenemos Empezamos Mira, mira Under Devil, voy a ir un poquito así, cagando hostias Porque... Es mucho Hay un tiempo limitado, ¿vale? Que nos deja Instagram Instagram solo déjase directo de una hora Porque no sé ¿Para qué más Instagram? Eso Matt Murdoch de Netflix Dardenian de Te Cago a Palo Porque el buen de Misha Sí Lo vamos a hacer más dinámico Carlos Dutty Es variado bien, ¿eh? Este me gusta particularmente El Loveno Rojo Classic Loveno de... De épocas noventeras Sí Sí, un Loveno con lo... Es como mola, ¿no? El traje ese Wakanda Forever De Civil War Guardar el directo Por ejemplo, pone aquí Martín Pues ahora no lo guardo Ahora no No, mentira Sí que lo voy a guardar De hecho El directo cuando acabe No solamente lo guardaremos Sino que además Lo vamos a subir a YouTube ¿Vale? Para que lo tengáis así Trashbone de Civil War Hay mogollón de Civil War Vamos atrás Otro Black Panther Sin máscara Se ve bien Ahí Ahí se ve guay Creo que lo voy encontrando el punto Otro Daredevil Este es mucho más comiquero Este ya más tirando época Frank Miller y demás Este me flipa Este es de mis favoritos Dancing Crew Ojalá Bailase de verdad Minison Wanda Con La bola Arriba Deadpool Este creo que Os va a molar bastante Y de Deadpool No solamente nos han dado esto ¿Vale? No, aún no hemos dicho precio De Deadpool También nos han dado Esto de aquí ¿Vale? De este sí voy a hacer un boxing Para que lo veáis Si lo estoy sacando de su caja No me digáis nada Porque ya os veo venir ¡Ay, lo sacaste de la caja! Sí, lo saco de la caja El guete está en pa' jugar Aunque los fucos no los voy a sacar De hecho Pues eso Un Deadpool Toma, te lo paso ahí Oh, mira La caja tiene algo Que acabo de descubrir ahora Que me flipa bastante Que es que El packaging Por la parte de atrás Tiene una ilustración Bastante guapa Por eso comiquero Está bien Toma, te hago cambio Eh, bien Esto lo enseño luego Otro más de Carlos Ruthi Mi madre Me llamó Carlos Ruthi Alguna que trae Soy muy fan de eso Yatman Yo lo lo saco Este quiero A ver No sé si se llegará a ver La textura De los ojos Para que veáis El nivel De detalle Que tiene Rollo panal de abejas Está guapísimo Falcon También de Civil War Con las palitas Y todo Este 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 es de los que os mola Este creo que os va a gustar Más de uno Speedy Con el traje negro Y además De los que brillan En la oscuridad Voy a ver si consigo Que carguen bien De luz Y Y luego les saco Una foto oscura Para que lo veáis Sigamos Hay uno en particular Que ha venido en el lote Que Ahora mismo En Amazon Bueno ahora mismo No lo sé Hasta hace poquito En Amazon Hasta hace un par de días Está valorado en 150 euros Que es una edición Bastante limitada Que salió por la Comic Con En Estados Unidos Que en principio No se metió aquí Y Es este Venom Atentos al nivel De detalle De Venom Este sí que no me atrevo A sacarlo de la caja Ni el pedo Este en Amazon Está valorado en 150 Y aquí en España Pues Con este diseño concreto Pues no No se se va a comentar Bien Sigamos Más puntos Civil War también Bruja Escarlata Otro Mad Murdo De Dark Devil De Netflix Pero esta vez No en versión Te cago a palos Porque soy ninja Sino en versión Abogado Perdí el juicio No me ha gustado Por la noche Te cago a palos Porque soy ninja Un Goku Un Goku De Z Que conste que el Goku Me gusta más En Funko La versión con chaqueta La versión del capítulo De me fui a sacar El carnet de conducir Ese está mucho mejor Hola a todos A todos los que estáis entrando Ahora Hola 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 Bien Aquí Un Star Lord De la primera peli De Guardianes de la Galaxia Me gusta mucho El detalle Chaqueta cerrada Y pistolas Me gusta particularmente Sé que es una tontería Y no lo hace más especial Por eso Pero a mí me gusta Bien Más Vamos a ver Estos Bien Para los que les gusta Granaventuras Vais Os va a encantar Este El ninja La primera Temporada De la primera Temporada De Granaventura Es maravilloso Y este personaje Es el que lo hace Tan maravilloso El capítulo De una locura mortal Bulma De Dragon Ball De Goku De pequeño Con el radar Vegetta De la resurrección De Freezer Con el detallito Del logo De la escuela De Wish Este Spiderman Está muy guay Porque a mí me gusta Particularmente Por rollo vintage El que viene ahora Porque es de 2011 O sea Tiene 8 años Y cuando lo veáis Vais a notar Que la diferencia Es muy sutil Pero ha cambiado Bastante con lo que es El diseño actual De Funkos Por el tamaño De los ojos Su disposición En la cara Y demás Veréis que No tiene un estilo Tan pulido Como el actual Aún así Está muy bien Porque si os fijáis El nivel de detalle Es distinto Tiene como surco O sea Está mucho más esculpido No se basa tanto Como en los Funkos Actuales Que se basa más En la pintura Y este se basa más En la propia Esculpido De la figura 8 años Bien Ahora viene uno Que está choto ¿Vale? Ahora viene uno Que es Un Batman Pero que tiene Un falso de fábrica No me digáis ahora Como tiene un falso de fábrica Va a valer un montón Porque no significa Que vais a valer más Solamente de que Vino jodido de fábrica De hecho Eso probablemente hace Que valga nada O no sé Con estas cosas Nunca se sabe Que es un Batman De la película De las películas de Nolan Pero que tiene El ojo loco Que podéis ver ahí Y es como Con un poco Cara de puto loco Le queda con el Con el ojo ese Que viene pues Choto Además no es una mancha Es un desperfecto Que está mal pintado Otro rollo Los primeros Funkos Si la verdad que si Los primeros Funkos Tenían otra movida También apelaban Otro tipo de cosas Bueno Ha cambiado mucho Pero se ha ido adaptando Con el tiempo Y ha ido perfilando Para que vaya mejor Y los primeros Se sienten de otra manera Claramente Bien De Suicide Squad ¿Te acordás de Suicide Squad? Que buena esa película Fua Que éxito de taquilla Endgame una tontería La verdad de Suicide Squad Un guión Una calidad Esto por aquí Vamos a ver Más Funkos Viuda Negra De Civil War War Machine De Civil War Además War Machine Con porra a la mano De te voy a cagar a palos Diseño Bastante Violento Y me gusta Es en plan Llegó la policía Te voy a destrozar la vida Guapísimo El Batman Sería de apoyo De la serie De Funkos mal hechos Pues la verdad Que he volado bastante Bien Winter Soldier Me estáis preguntando Por privado Si había O no Un Funko de Winter Soldier En el lote Y si Aquí lo tenemos El soldado de invierno En Civil War Con su enorme arma Que Rocket Intentaría robar También como podéis ver Este tiene un pequeño Fallo Ahí de pintura Pero bueno Este es más simple Este es más tonto Y creo que yo Que limpiándolo Se podría quitar incluso Pero el Batman no Porque el Batman Es directamente Si lo pudierais ver de cerca Vería esa entalla Que es en el esculpido Incluso va un poco Que le falta relleno Que le falta relleno Eso sí debe ser un problema En el monte O que la masa Casó mal Cuando estaba haciendo O algo así Bien De las cinco noches De Freddy También Funko Habéis jugado este juego Yo no lo toqué en la vida Pero es como Venga popular Y el Funko este Particularmente A mí me gusta mucho Bien Y ahora Los últimos dos Funkos Que Estos sí los voy a abrir Estos sí los voy a sacar De la caja Porque originalmente Ya fueron sacados Sus cajas ¿Vale? Los conservaremos en esas Pero los vamos a sacar Porque bueno Ya están fuera Son dos Funkos Uno de Guardianes de la Galaxia Y otro de Civil War También Se trata de A ver si Bueno Le dije que lo iba a sacar Como si tuviera la habilidad De sacar cosas De una caja Pero por lo visto Me olvidé de como se hacía Que se trata de Ant-Man En Civil War Tiene la cabeza un poco Pa' cuenta Pero Se puede arribar Mira ahí va Bien Este es uno ¿Te lo paso ahí? Y este es el otro Funko Que este sí Este Este creo que Os va a cumbir Además este ya había tenido Yo uno hace tiempo Pero lo vendí También es cierto Que lo vendí Porque tenía una tienda De la que vendía a tu esposa Eso también ¿Qué os parece? Es el Thanos Pero en versión Bueno Lo que le llamamos Cabezón Sodiaco Es en versión De Guardianes de la Galaxia Que la armadura De que se había cambiado Era más o menos Fiel al Comin Si o no Y parecía un poco Le brindaba demasiado Entonces Tenía la gracia Que me hacía gracia A mí solamente De llamarlo Cabezón Sodiaco Pero está muy muy guapo Y estos son los Funkos No sé Os parecerán pocos Ayer O sea Ayer En nuestra colección La colección de Toy Thunder De la Expo Que estamos montando No teníamos Funkos Ahora tenemos todos estos No me voy a quedar No teníamos que ir a la vez 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 No teníamos que ir a la vez